¡Ah! ¡Me dé este maldito parado! ¿Que no es tan sordo? ¡Ay! ¡Vale tanto! ¡Y nosotros también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Que dejes ahí, sincero! ¡Mañana yo levanto! ¡Es horrible despertarse y ver chichos guiaderos! ¡Ahorita es un momentito! ¡No! ¡Deja! ¡Aleancito mañana me ayuda! ¡Eh, eh! ¡Aleancito va a estar muy ocupada con esto! ¡Cobrándolo de la tanda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Se quedó el quichípico! ¡El lomo! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Y almendras, aceitunas, tocino, y así cuando lo pasas, salen cada devanada un trocito de lo que caiga! ¡Mmm! ¡Eso es lo que más me gusta! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Poca lana le haga gana a la cenar! ¡Comieron! ¡Como si nunca su vida hubiera comido! ¡Ay! Si quedas un día lleno en sus barriguitas. ¡Qué bárbara! ¡Se quedó de donde poca el espagueti! ¿Qué le pone? Héctor, ¿te ha gustado? Que pensé que le iba a llegar a Lomo. Mijita, no tiene misterio. El chiste de todo esto consiste en un buen queso. Parmesano y el importado del espagueti ya lo compro con unos italianos. Quedas de poca. Pues el pastel también estaba de poca. Bueno, aunque hubiera sido bueno también hacer un plan. ¿Qué mujeres me hicieron así? Miren, me manté listo. Ah, no te apures. Ahorita lo puedo usar. Y con esto no sé qué mal se hagan. ¿En serio? ¿Quién hubiera imaginado que con la salud se descubre que... ¡Ahh! 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 Me he dado para nada, te lo dije, te lo dije, y nos vemos de que eres chamey, mi hijita. Mira nada más que ti ha de, ¿no? ¿Dónde está mi hija? Deja, mi hija. Lo más importante es, ¿no te apoyaste nada? No, nada. Bueno, mi defensa la voy yo con algún cuento tuyo, pues sí, con mi mueble. ¡Ay, no! ¡Qué fe! ¡Ay, qué emoción, la modesta! Bueno, ya, ya está todo limpio. Antes de irme, lavamos los platos, nada más me recuerdo. Qué emoción, amiguita, ¿eh? Pareces enana de blanca y gris. Nunca pagues, y los enanos, ¿dónde los dejaste? No, 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 no. No, 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 no. Déjame lo más importante, ¿díjame? Y no quieres un marrón. ¿Otro? ¿Sí? ¡Bueno! Sublime como español, mi hijita, y en las rocas, un buen ron siempre te asistirá todo. ¡Más cosido feliz de que parezco gasta con mi ron, ron, ron! ¿Por qué tenías que nombrar ese hijo de la chingada? Estábamos tan contentas. ¡Dijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Ojetes! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Falso! ¡Traidor! ¡Vámonos! ¡No! 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 Falso, falso! ¡Falso padre! Ojos falsos, falso marido, beso falso, detenso el chat, como es el dios, vos, perla viva, indigestión, sencero, mancha, bola de caca. Ojos falsos, falso marido, beso falso, detenso el chat, como es el dios, perla viva, indigestión, sencero, beso falso, detenso el chat, como es el dios, perla viva, indigestión, una de las ramíris, en chamar pobres. Voy a ir ahora. Voy a ir ahora. Voy a ir ahora.